En este video te voy a enseñar cómo crear un artículo 100% gratis con inteligencia artificial. Vamos a dejar que esta página nos ayude, nos va a seleccionar algunos temas random, algunos temas aleatorios. Voy a hacer clic acá en Rerun para que nos dé algunos tópicos, algunos temas como ejemplo y vamos a seleccionar uno. Perfecto, entonces juegos, momias, cazar, cigarros, estadios, serpientes, lavandería y ejecución. Perfecto, entonces vamos a ocupar esta que me parece que es como la más entretenida sobre juegos. Personalmente yo soy de la época de Super Nintendo, Nintendo 64, para que vayan sabiendo más o menos mi edad. Entonces esos son los tipos de juegos que me gustan, pero me parece que es un tema que está bien de moda, que está bien en alta, entonces podemos ocuparlo, vamos a ocupar este tema, entonces vamos a hablar sobre juegos. Entonces ahora nos vamos a ir a una herramienta que yo ya le he mostrado anteriormente. Nos vamos a ir a esta herramienta que se llama Writer, es un escritor de inteligencia artificial. Entonces en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a esta herramienta, a Writer, para que ingresen por ahí. Así se registran y van a poder tener acceso a esta cuenta gratuita, totalmente gratuita, 100% gratuita, no tienen que pagar nada, no tienen que ingresar una tarjeta de crédito, nada. Simplemente tienen esta cuenta que les va a permitir generar unos 5.000 caracteres mensuales, así que súper bien. Como ingreso a la herramienta de inteligencia artificial me parece ideal porque es fácil de usar, está en español, tiene las opciones de generar contenido en español, así que súper bien. Entonces yo ya tengo una cuenta acá, entonces voy a hacer clic aquí en Start Writing, de hecho acá tengo eso que ya ocupé en algún momento para un tutorial, entonces por ejemplo voy a hacer clic acá en Nuevo Documento. Entonces vamos a dar acá Juegos, en este caso hagámoslo específico sobre Video Fuegos, entonces Create. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro documento listo para comenzar a trabajar. Entonces acá a la izquierda nos aseguramos de que esté seleccionado español, acá en el tono pueden empezar a jugar con todos estos otros tipos de tono que puede tener el texto que se genere, pero en este caso yo lo voy a dejar como está por defecto, que es Convincing. Acá vamos a seleccionar el caso de uso y vamos a seleccionar en este caso lo que se adapta más, es esto que es Block Idea and Outline. Acá tenemos que decirle a la herramienta de qué queremos que escriba. Entonces nuestro tema era en Video Fuegos, ¿cierto? Entonces podríamos hablar sobre, por ejemplo, el origen de los videofuegos. Entonces, por ejemplo, origen de los videojuegos. Yo creo que es como algo interesante de lo que puede escribir la herramienta, ¿cierto? Acá abajo, entonces, por ejemplo, ponemos número de variantes. Podemos, por ejemplo, decir cuántas alternativas queremos que nos dé. Y acá al lado dice nivel de creatividad. En este caso está en Optima. Podemos poner desde que no tenga, que en el fondo se base totalmente en hechos súper comprobables, hasta máxima, es donde también deja a la inteligencia artificial tener un poquito más de creatividad y que incluso se pueda, de cierta forma, inventar cosas. En ciertos contextos esto es súper interesante y se generan cosas bien particulares, así que es interesante también. Pero en este caso lo vamos a dejar como está por defecto también en Optima. Perfecto, entonces en este caso yo le voy a decir a la herramienta que nos dé dos alternativas. Yo creo que con dos alternativas estamos bien. Entonces le decimos a la herramienta que escriba por nosotros. Hacemos clic. Perfecto, entonces vemos que efectivamente nos da dos outlines diferentes. ¿Cómo están viendo el outline que nos dio? Me parece súper bien, ¿cierto? SEGA vs. Nintendo y la guerra de las consolas que lo hizo diferentes. Claro, esto es justamente como fue, un poquito lo que les comentaba. Yo estaba en esta época y era claramente una guerra entre SEGA y Nintendo, así es como se originó el tema de los videojuegos. Ahora actualmente obviamente ya es, por ejemplo, Microsoft con Xbox y PlayStation de Sony, que son los que están a la vanguardia, pero en esta época era esto. Entonces, de hecho, está interesante. Me gusta la siguiente alternativa. Dice, la historia completa de los videojuegos, del punk a la realidad virtual moderna. Yo creo que empiezan a notar un poquito que la inteligencia artificial, en este caso, no solo escribió algo así como súper bruto, ¿cierto? Yo creo que el énfasis que le está dando acá, por ejemplo, pero el título está haciendo un título atractivo. Entonces, como les digo, la tecnología actual está pudiendo generar cosas como esta. Así que yo creo que estamos en una era fabulosa para estar viviendo. De hecho, no me parece exagerado decirlo, pero de verdad las cosas que están apareciendo actualmente y las cosas que se vienen son fabulosas y simplemente estoy con muchas ganas de ver lo que sería. Bueno, me salió un poquito del contexto, pero si comparten mi opinión, déjenmelo ahí en los comentarios porque son cosas que me apasionan y me gustan y por eso se las comparto a ustedes. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá dice Introducción, ¿Cómo evolucionaron los videojuegos de Pong a la realidad actual moderna? Perfecto. Evolución de las consolas de juegos físicas, ¿Cómo la evolución de la tecnología de las pantallas de juegos crearon una nueva era para desarrollar y diseñar los juegos? Conclusión, el futuro de los videojuegos ya está aquí. Bienvenido al siguiente nivel. ¡Wow! Me gustó, me gustó mucho esta segunda opción. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es borrar lo que no queremos y nos quedamos con esto. Perfecto. Entonces, ahora lo que queremos que expanda es la introducción. Entonces, simplemente, para que vean la potencia que tiene esto, simplemente acá seleccionamos y hacemos clic en Paragraf. Entonces, como dice acá, va a escribir un párrafo acerca de lo que está seleccionado acá. Entonces, simplemente hacemos clic acá ¿Qué tal? Miren todo lo que escribió. Me encanta. Simplemente me encanta. Así que, vamos a dejar esto. Voy a borrar esto, que son simplemente palabras clave, que son como ayuda que nos da la inteligencia artificial a nosotros en el fondo como para irnos orientando. Así que, súper bien. Vamos a borrar eso. Perfecto. Por ejemplo, ahora tenemos evolución de las consolas de juego físicas. Entonces, vamos a seleccionar todo esto y le decimos a la herramienta que escriba sobre esto. Hacemos clic acá en Paragraf. Ahí está escribiendo. Demora muy poco. Perfecto. Acá vemos que podríamos, por ejemplo, expandir un poquito más. Si ustedes, por ejemplo, hacen clic acá y seleccionan, por ejemplo, un párrafo, nosotros podemos hacer clic acá en Continue Writing y sigue escribiendo a partir de lo último que dejo acá. Entonces, en este caso, voy a cortar esto. Lo voy a dejar acá para poder seguir avanzando. ¿Cierto? Vamos a dejar eso ahí. También lo vamos a sacar y vamos a seguir acá. Entonces, acá, Paragraf. Perfecto. Muy bien. Repetimos el proceso. Borramos esto que no lo necesitamos. Y hacemos clic acá, que va a ser como este otro apartado, ¿cierto? Y hacemos clic en Paragraf. Perfecto. Y acá, al final, seleccionamos esto para generar la conclusión. Entonces, hacemos clic en Paragraf. De nuevo. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro artículo. Entonces, yo lo que haría, me lo llevaría, por ejemplo, a un software como, por ejemplo, Google Documents. Google Docs. Un blanco. Y acá, lo dejaría acá y lo ajustaría un poquito, ¿cierto? Por si le puedo dar un toque un poquito personal. Pueden dejarle toda la responsabilidad a la herramienta. Pero, bueno, yo creo que es importante, por lo menos, revisarlo, ¿cierto? Algo importante que quiero mencionarles, y de hecho, esto se habilita cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos un párrafo, un texto, es que tenemos esta opción acá en More, que dice para chequear este tema del chequeo de plugin. Es importante que sepan esto porque algunos de ustedes me han preguntado, y de hecho, es una duda que yo también tuve al principio cuando empecé a usar estos software de inteligencia artificial, estos escritores de inteligencia artificial, era si el contenido era contenido copiado de alguna parte, si era contenido que podía tener algún problema más adelante con Google, por ejemplo, por ser contenido duplicado. Resulta que no pasa nada de esto porque es 100% contenido original. Es por eso que esta tecnología es tan importante. Es capaz de generar ideas, es capaz de generar este contenido que tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque es en el fondo la inteligencia artificial que ha estado aprendiendo mucho, mucho tiempo. Entonces ya sabe cómo interpretar estas cosas. Así que, bueno, de esto podríamos hablar mucho tiempo, pero quería que tuvieran esa tranquilidad y porque es algo que yo también me pregunté en el comienzo. Gente, ahora les recomiendo que vean este video que está apareciendo en pantalla. Tiene relación con este video, así que veanlo. Yo creo que les va a quedar todo más claro. Yo creo que van a aprender más. Yo creo que están aprendiendo esto que es totalmente novedoso. Así que denme un like también, dejen un me gusta, suscríbanse si no lo han hecho aún y los veo en ese video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias.